Fernando, que es el recuerdo más grato, con la sonrisa que se les debe recordar hoy, cuál es un poco esa anécdota que puedas tener con Tito, que hoy ya no está, pero que sin duda todos lo recordamos por todo lo que ha hecho Peñarol. Imagina vos, como hombre de la casa, con qué anécdota, con qué sonrisa lo recordás, que es como hay que recordarlo. Lógicamente, un recuerdo tremendo de un gran tipo, de una gloria del club, y que tuvo cierta intervención en mi pase de River a Peñarol, allá alrededor del año 72, cuando él era el ayudante de Juan Facio, que era el técnico que me quería para Peñarol. Y creo que, bueno, siempre hablábamos de eso. Y, bueno, un tipo con la camiseta de Peñarol, y con toda esa capacidad que tuvo a lo largo de tantos años, y que, bueno, lo hizo subir a una de las glorias más grandes del club. Imagino que haber compartido con él, después de haber visto también todo lo que fue su trayectoria, sus títulos, y como a veces uno repasa, ¿no?, el campeón del siglo en este caso, y como Peñarol lo ha homenajeado, como quizás el principal estandarte, cuando en su momento también se le diera el trofeo. Sin duda lo que ha hecho Tito es muy importante para todos ustedes, que formaron y forman el club actualmente. Ah, por supuesto. Sí, tuvo mucho que ver en todo lo que se ha hecho Peñarol. Tuve la dicha de viajar con él, con Juan Pedro, Damiani como presidente, y con él para ir a buscar la copa de campeón del siglo. Y, bueno, y él, lógicamente, aquel Peñarol de la década del 60 era tremendo, y realmente, bueno, esto era un placer también, ¿no? Solísticamente, ¿cómo le describirías al gran capitán de Peñarol? Bueno, por algo fue figura, por algo siguió siendo el número 5 de Peñarol desde el año 58-59 hasta el 70, ¿no? O sea, creo que es un hecho muy trascendente todo lo que hizo él por Peñarol, en Peñarol, y eso es realmente lo más, no solamente lo más importante, sino también lo trascendente con respecto a la institución. Fernando. Sí. Ahí va, esa palabra de Fernando Morena. Al Walker, aquí le damos la bienvenida a Ticando Paredes, como charlábamos con Fernando, ¿no? Que recuerdo quizás el que te genere más sonrisa, alegría, para tratar de despedir de la mejor forma a Tito y siempre recordarlo como le dio a Peñarol Rosales Gris. Mirá, el Tito es uno de los grandes culpables de mi fanatismo por Peñarol. Yo me inicié a ver a Peñarol allá en la década tremenda de Peñarol del 60, y era el capitán de ese extraordinario equipo. Y la figura del Tito para mí es realmente emblemática, es el gran capitán, que compartí tantas horas con él en las acasias también, siendo presidente de sus divisiones formativas, el que nos recibía siempre con esa alegría allá en las acasias, con mil anécdotas, los asados que hemos comido, la cantidad de cosas que hemos compartido, con una persona que va a ser muy difícil igualar en la historia del club. O sea, se va realmente una parte importante de la historia del club. Lo que recién valoraba, ¿no? En todo este tiempo y hasta el final de su día trabajó o vivió, en este caso, para colaborar con Peñarol y charlar mucho con los jóvenes. Quisiera ser el lugar donde a él le gustaba estar en Peñarol actualmente. Yo le decía recién a un colega tuyo que, por suerte, el Tito lo disfrutamos hasta el último de sus días, porque lamentablemente muchas veces las glorias quedan allá en el olvido. En el caso del Tito, muchos, muchos años estuvo, hasta el final de sus días, trabajando en el club. Y bueno, era un referente para todos los muchachos que iban a las acasias, con ese gozarrón de capitán, les indicaba y les decía lo que era Peñarol. Insisto, se va una gran parte de la historia de Peñarol, el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta de Peñarol, el jugador que más campeonatos ha ganado con el club. Y bueno, una persona realmente entrañable, que hoy lo venimos a despedir con los honores que se merece, un gran capitán. Además, un hecho que quizás hoy, mirando los planteles mismos de Peñarol y de cualquier equipo, decirle no al Real de Madrid es algo imposible. Y bueno, él en su momento y en otro momento de Uruguay, en otro momento de Peñarol, le supo decir que no quedarse y ser multicampeón en el Caronet. ¿Qué te parece? Ya en esa época era muy difícil decirle que no a una propuesta del Real de Madrid, que era un club formidable, como lo fue durante toda su historia. Pero el Tito era Peñarol. Y se quedó, era el club de sus amores, era la única camiseta que vistió, era de Uruguay, por supuesto. Pero realmente es así, ese ejemplo vale mucho para ver lo que era el Tito bancario de Peñarol. Algo que también charlaba, y nos decía Fernando, hoy por lo menos se está despidiendo quizás en el lugar donde le brindó más a Peñarol, porque quieras o no, el estadio se llama Camino de Siglo, y es él el símbolo quizás de todos los campeonatos por las copas que ha levantado, por ser el capitán de capitán. Seguramente, porque como te decía, la década de 60 fue una época gloriosa para el club, donde acumularon muchos puntajes para ser en definitiva el campeón del siglo como lo fue, y hoy fue el capitán de esa gran década. Por lo tanto, sí, se lo está despidiendo acá en el lugar, en el estadio, donde seguramente le hizo mucho para que se llame como se llama Campeón del Siglo. La palabra de Edward Welker, hablar con Pablito Forlán, un poco para recordar aquí, sentirando paredes a Néstor Don Calves, uno de lo que estaba charlando el aire es tratar de recordarlo con una sonrisa, por lo menos tratar de recordarle las mejores cosas de él, que es lo primero que se te viene a la mente que te genere eso, una sonrisa y un lindo recuerdo que te lleve de Néstor. El recuerdo más lindo es el triunfo de 4 a 2 contra River, el argentino, que yo entrando por el, en el primer tiempo íbamos poniendo 2 a 0, íbamos poniendo 2 a 0, le digo, pero fue increíble, un partido rarísimo, le digo, tampoco cree que íbamos poniendo 2 a 0, porque todo el mundo decía que River está jugando él, sí, está jugando él, pero tampoco estábamos jugando tan mal, las cosas que se dan, un gol, ir al otro, nos desconcertó, y bueno, pero bueno, vamos al vestuario, vamos a hablar, vamos a ver esto, aquello, aquello, vamos a tener que arreglar de una forma, algo, no podemos terminar así, bueno, increíblemente, dimos partido vuelta, 4 a 2, 4 a 2, increíble, y bueno, siempre lo digo, este, ese partido, nosotros, de toda esa década, o general, principalmente, que participé yo, que fue del 64, a finales del 69, este, para mí, este, fue el partido, y para todos nosotros, lo recordamos, el partido más importante, de esos años, íbamos poniendo 2 a 0, íbamos poniendo con River, habíamos tenido problemas, en River, cuando fuimos a jugar, no nos habían matado el Onigo, no le jugaron, y bueno, haber ganado de esa forma, y de atrás, contra un equipo argentino, 4 a 2, para nosotros, eso quedó para siempre, por eso digo, festejamos más, el 4 a 2 ese, campeonato del mundo, contra la Madrid, que ganamos 2 a 0 allá, y 2 a 0 en Chamartín, ese fue, para mí, fue, fue el campeonato más lindo, que ganó. Capitán de Capitanes, así le, representaba a él, como capitán para ustedes, sus compañeros, las personas que, que convivían día a día, con él, que me imagino, que era una persona, como referente, como, como pocos, en la actualidad, y el pasado, y bueno, fue lo que pasa, claro, él fue muchos años, capitán, por eso pienso, que fue, como tú dijiste, capitán de Capitanes, porque hubieron, capitanes también, importantes, como William Martínez, como Pepe Sacías, otros más, pero Tito, en el tiempo, fue capitán de Capitanes, por todos los años, que él tuvo en Villarol, y, y tuvo, siendo el capitán, este, pero sin duda, una persona, que, 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 ponía su, tenía su presencia, no solo fuera de la cancha, sino dentro del campo, que, era muy respetado, eh, un jugador que, que, que marcaba, dentro del campo, marcaba presencia, ¿verdad? No era un jugador alocado, en la mitad de la cancha, era un jugador que guardaba su posición, lo que yo siempre digo, ¿no? Él, él jugaba corto, yo sé, muchas veces no es broma, pero no, es un pase largo, nunca, no, hay jugadores que, que nosotros se la tenemos que dar a ellos, tenemos a Rocha, tenemos a Badí, tenemos al, al Lito, o tenemos a Pepe, que la vienen a buscar, yo, ¿para qué voy a pasar largo? No, yo la juego segura, y él, mantenía, el limpia para brisa, como hablábamos en aquella época, para un lado, para el otro, para el medio, y él no perdía el medio, este, y bueno, eso, sin duda, uno ve muchas veces equipos, que en la mitad de la cancha, es un bloqueo, y yo siempre digo, que la mitad de la cancha, para mí, todos los puestos son importantes, en el fútbol, pero la mitad de la cancha, para mí, fundamental, equipo que juegue bien, en la mitad de la cancha, hay equipo que juega bien, olvídate, políticamente, él era parte de ese pulmón importante, para brindar lo que ha ganado, en esos tiempos, totalmente, es lo que te estoy diciendo, era, 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 era como usted puede decir, era, era el árbol, era el tronco del árbol, ¿verdad? Porque de ahí, yo siempre digo, en el fútbol, vuelvo a repetir, perdona, todos los puestos son importantes, pero la mitad de la cancha es fundamental, es el que te da los tiempos, si podés jugar rápido, si podés jugar lento, ¿entendés? La pelota como ser, yo aprendí en Brasil, cuando vas al fondo, por las laterales, te decían, vuelta atrás, y voltaba atrás, y salía por el cinco, y ese cinco cambiaba para el otro lado, es el que maneja los tiempos, y Tito manejaba los tiempos, en el fútbol de Peñarol, en aquella semana. Además, tuvo un hecho importante, que tampoco sucede en estos tiempos, decirle no al Real Madrid, para quedarse a vivir en su Peñarol. Sin duda, increíble, le dijo no al Real Madrid, como Alberto también, lo vino a buscar el Milan dos veces, a Spencer, y le dijo que no. Y bueno, son cosas de aquellas épocas, ¿no? Hoy, no sabemos qué pasaría. Que también, ya se ha expresado en las redes sociales, Diego, Diego Forlán obviamente, apenado, pero obviamente, él también consciente, porque le tocó estar en el último tiempo en Peñarol, y sé que ha charlado con él, porque Néstor, sé que ha estado siempre, con los últimos plateles de Peñarol, siempre presente, tratando de brindar su mensaje, su apoyo. Sin duda, no, pero aparte a Diego lo conoce desde los juveniles, cuando íbamos, yo era, en el año 94, fui supervisor de todas las juveniles, tres años, y, bueno, Diego empezó ahí, el juvenil en la, en la, en la séptima, séptima, sexta, no recuerdo bien, y bueno, y lo conocí de esa época, ¿no? Y bueno, como yo conozco a Néstor y a Jorge, que iban al Sarom, y les tengo un cariño muy especial, ¿no? Yo digo que son como hijos, pero son parte de toda esa banda, de aquella época, de jugadores extraordinarios, que sin duda tuve como compañero, ¿no? Pablo, no, Paco. Bueno, hay la palabra un poco de, de Pablo Forlán, para recorrer también a, a Néstor Don Calves aquí, en el campeón de ti.